Ok, 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 ok Quiero un caballito, pero con cuatro aros Haciendo el cuero que se robe el show donde lo paro El motor potente que corra cuando yo quiero Cuatrocientos caballos de fuerza y yo ser su vaquero Pa' montarlo en la mañana y en la noche Cuando salimos de party, te te dejo con el ponche Hasta las quince, hoy cargamos oro sólido Si te pasas de liso, portada en el periódico Por la mañana, un remate bien exótico Hoy quiero un caballito pa' montarlo en el hipódromo Un caballito, un caballito, un caballito Pa' montarlo cuando quiero Tu caballito, tu caballito, tu caballito Pa' que me monte cuando quiera Ok, 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 ok Farina, con la única banda que toca Hasta las quince, hasta las quince Sigue el mambo Let's go Así Dale mambo Mambo Caballo, 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 caballo Caballo, 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 caballo Desde que ella llegó, le dije María, vete Un caballito, un caballito, un caballito Pa' montarlo cuando quiero Tu caballito, tu caballito, tu caballito Pa' que me monte cuando quiera Ok, 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 ok Ahora viene la única artista que toca hasta las quince de la mañana A enseñar el paso del caballito Se fue Al paso 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 Al trote Al trote Al trote Al trote Al trote Y patea Y patea Y patea Y patea El baile caballito es el baile tracata El baile caballito es el baile tracata 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 Y esto es Oro sólido Oro Y en inglés Aleco Y otra vez Aleco Un caballito, un caballito, un caballito pa' montarlo cuando quiera Un caballito, un caballito pa' que me montes cuando quiera Y Farina se fue